Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mitad de semana ya y estamos encantados como siempre y sobre todo estamos, porque no siempre, hay algunos viernes de final de mes que como saben, bueno, tenemos que dar paso a los plenos del ayuntamiento. Por cierto, ya le adelantamos que este viernes también tenemos un pleno extraordinario, pero eso se lo contamos mañana. Decía que como siempre fieles a nuestra cita, once y media, minuto arriba, minuto abajo, arrancamos con esta segunda parte del mirador social de hoy miércoles, 18 de julio, con vientos variables y una temperatura, se puede decir que agradable, bastante soportable como estamos teniendo todo el verano. Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique. Bueno, bien comentas, un tiempo muy agradable, pueden disfrutar de nuestra zona, Cádiz, Las Costas y demás, que bueno, en verano pues tiene muchísimo que ofrecer, pero no debemos olvidar esa parte solidaria de la que nos hacemos siempre eco aquí en el mirador social, porque la gente también tiene que conocer aquellas entidades que rezan, que velan, que apoyan a los más necesitados. Hoy precisamente vamos a hablar de la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria. ¿Qué podemos decir sobre esta asociación? Pues nace en octubre de 2006, aunque ya venían trabajando desde antes. ¿Qué promueve pues esta entidad? Promover la cooperación internacional en materia de asistencia sanitaria, especialmente en países en vías de desarrollo. Facilitar la participación de profesionales sanitarios en acciones y proyectos de cooperación internacional. Colaborar en la transferencia de material y tecnología de uso sanitario que ayuden a la mejora de las condiciones de salud de los países, objeto de la cooperación. Hay que destacar el programa de asistencia en Madagascar. Farafangana es la capital de la región y está situada sobre la costa sureste de Madagascar, aproximadamente 500 kilómetros al sur de la capital. Esta región ocupa un área muy extensa que cuenta con 1.200.000 habitantes, donde solamente existe para su atención médica un cirujano y 60 médicos generales, y donde además los pacientes tardan hasta cuatro días en desplazarse desde su casa al campo, en el campo, hasta el único hospital público existente. En este hospital los pacientes tienen que pagar su tratamiento y ello hace que la gran mayoría, dada su extrema pobreza, no puedan acudir para recibir asistencia. Llevan 13 años trabajando por estas personas y aunque parezcan muchos, todavía queda bastante camino por recorrer. Una imagen vale más que mil palabras, aunque lo has contado muy bien, Ana. Ya ven, esa es un poco la naturaleza de esta asociación, aunque tenemos aquí a dos invitados que pertenecen a la misma y nos van a contar de manera más pormenorizada cómo surge, aunque ya les hemos tenido alguna vez en el mirador, recordemos cómo surge, cuál es el objetivo y sobre todo el proyecto, porque esas imágenes que hemos visto son de Madagascar, pero ahora se van a aventurar a otro lado del planeta que también lo necesita y mucho, que es Guatemala. Pues saludamos a José María Herce, óptico de esta asociación, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Un placer y saludamos también a Alonso Camacho, que es enfermero de esta asociación. Bienvenido, Alonso. Muchas gracias. Pues un placer. Bueno, no sé si hemos introducido bien esta asociación andaluza de cooperación sanitaria. Muy bien, muy gráfico y muy... la verdad que prácticamente esa es nuestra historia, ¿no? Empezamos hace más de diez años, empezamos con un pequeño grupo de sanitarios que a petición de las hijas de la caridad, de una leprosería donde habitualmente vamos, hicieron un llamamiento internacional a nivel sanitario, porque tenían muchas necesidades y la población tenía una situación muy precaria a nivel sanitario. Hubo una pequeña expedición de tres, cuatro sanitarios que se desplazaban a la zona y vieron un poquito la labor que estas monjas hacían y las necesidades primarias que había que aportar, ¿no? Volvieron a España y empezaron a trabajar, de manera que fueron recopilando diferentes especialidades médicas, recopilando material que se llevó en un contenedor posteriormente. Y ahí nació un poquito nuestro proyecto, ¿no? Nació que cada año se incorporaron especialidades nuevas, prácticamente ya cada año componemos el grupo entre doce, trece sanitarios de diferentes especialidades y cada año varían algunas de las piezas del grupo dependiendo de las necesidades que la monja nos traslada, ¿no? Si hace falta un neurocirujano, porque hay mucho de docefalia, por ejemplo, pues va un neurocirujano, si hace falta un ortopedista, como es el caso de las prótesis, etc., va un ortopedista, que es una de las últimas incorporaciones, en fin, todo ese grupo siempre más o menos va cambiando. Y esa es un poquito nuestra labor ahí. Vosotros lleváis desde el principio, entiendo. Sí, efectivamente. Yo llevo ya trece años participando en la campaña de Madagascar. Aparte de Madagascar, también van compañeros al CHAP, a Camerún, y en un principio también iban a Cuba. Y ahora estamos pendientes también de hacer una avanzadilla por Guatemala. Al principio se formó, bueno, quiero recargar un poco lo que ha dicho José, de los dos o tres cirujanos que llegaron, que fueron la primera vez a Madagascar, a petición de las monjas de la calidad, de San Vicente de Paul, iba un cirujano madrileño y otro de Cádiz, el doctor de la Rúa y el doctor de Besa por parte de Madrid. Entonces se formaron dos grupos, uno en Madrid y otro en Cádiz. Y durante el año hacemos dos campañas. Una campaña desde Madrid, que la participa el doctor de Besa y desde Cádiz el doctor de la Rúa. Y así llevamos ya trece años, aunque la asociación es algo más nueva. Eso queríamos matizar, porque hablábamos de que en vuestra, bueno, la información que aporta esta asociación, habláis de diez años, un poquito más, una década, y comentas tú que son trece años. Entonces, son esos primeros años en los que se está un poco gestando de lo que hoy hablamos, esa asociación andaluza de cooperación sanitaria. Bueno, trece años es lo que yo llevo. Eran catorce. Catorce. Claro, que fue al principio cuando fueron los dos cirujanos. Que fueron estos dos cirujanos. Es por esto, claro, es la siguiente pregunta. ¿Por qué esa vinculación, a pesar de que en el nombre sea asociación andaluza de cooperación sanitaria, ¿por qué ese vínculo con nuestra ciudad, con Cádiz? Sí, claro. El cirujano nuestro trabajaba en el Puerta del Mar, y allí es donde se formó la asociación nuestra. El formarse la asociación andaluza de cooperación sanitaria era por motivo, no sé, para darnos a conocer, por si es que tendríamos que recibir algo de ayuda, que por cierto, las ayudas son pocas y muy puntuales, pero bueno, algo se consigue, ¿no? ¿Es verdad que una vez fuisteis por ayuda y no sabían ni siquiera quiénes erais? Sí, la verdad que hay un poco de desconocimiento, porque muchas veces cuando hablan dicen, Jolín, toda esta cosa habéis hecho, todos estos años lleváis haciendo esta labor, ¿y por qué no se os conoce? Bueno, pues porque a lo mejor somos sanitarios y no somos comerciales, se puede decir. Quizás nos falta ese pequeño darnos a conocer, como la oportunidad que nos estáis brindando, que aprovecho para agradeceros, y darnos a conocer un poco la tarea, no para nada, sino para recaudar fondos y volver a invertirlos en la gente que realmente nos necesita. Nosotros no queremos nada más que poder ayudar cada vez más e incluso ir buscando otros sitios donde realmente nos necesiten más, y esta es nuestra labor, nos falta un poco de darnos a conocer. Nosotros somos cooperantes voluntarios, hay cooperantes que son profesionales, son ONG que sí le pagan a los profesionales para ir, nosotros tenemos que pagar, nosotros hacemos, no sé, rifas, hacemos alguna comida benéfica, y cuando recaudamos cierto dinero, si nos falta para hacer la campaña, lo ponemos en nuestro bolsillo. Hay que hacer... Y es difícil recaudar tanto dinero como para ayudar a una población de tantísimas personas que lo necesitan, es un milagro, podemos decir. Es muy difícil, muy difícil porque además los viajes ahí son muy costosos, o sea, pensad que a Madagascar, que es quizás nuestro punto de referencia, donde tenemos nuestro corazoncito ahí todavía en Farafangana, realmente tardamos cuatro días en llegar, o sea, el viaje es infernal, a la vez que maravilloso, estas cosas son así, el viaje es muy bonito pero muy duro, y tardamos cuatro días y el precio de los billetes son enormemente caros. Después, además, tenemos que comprar material sanitario para poder llevarlo, tenemos que transportarlo, con lo cual la logística es realmente compleja. Y el costo de la... Pensad que somos entre 12 y 13 sanitarios los que nos desplazamos ahí, entonces, asumir todo ese costo es impresionante. La gran mayoría del viaje lo costeamos nosotros, a nivel personal. Fíjate, bueno, tenéis un poco la base en el Puerta del Mar, en el hospital Puerta del Mar, porque la mayoría de los que vais en esa avanzadilla sois de aquí, o estáis trabajando aquí en Cádiz. Sí, son trabajadores del Puerta del Mar. Al tercer año de nosotros ir a Madagascar hubo un golpe de estado, hubo un golpe de estado, y claro, a partir de ahí, pues, claro, la familia, en mi caso, mi mujer no quería que yo fuera a hacer esa campaña, y yo, como soy cabezón, pues sí, pues fui. Y tuvimos que tirar de otros compañeros de otras poblaciones, por ejemplo, los anestesistas desde aquella época son de Santander, vienen de Santander. Ginecólogas, han venido de Asturias, y últimamente una chica, Patricia, es de Canarias, ¿no? Sí. Y de Sevilla también fue otro año un cirujano pediátrico, ¿no? Es decir, que aparte de ser de aquí, que la mayoría es del Puerta del Mar, sí. Aunque a veces hay que tirar de... El 80% del grupo es de ahí, ¿no? Sí. Eso también hay que recalcarlo. Pues qué bien, bueno, me gustaría, para que la gente lo entienda, porque puede muchas personas pensar que existen también mucha gente aquí en Cádiz que necesita más ayuda sanitaria, que si la sanidad, en definitiva, ese debate que se abre, ¿no? Y por qué ayudar antes a gente de fuera, pero es que hay que diferenciar que es que esas personas no tienen absolutamente nada. No tienen nada. Nosotros gozamos, al fin y al cabo, de una buena sanidad, y el hecho de poner el foco y la vista en esas personas es porque no nos podemos hacer una idea cómo se encuentran en ese lugar. Es impresionante ver cómo, para acudir a la población donde nosotros vamos, la gente se desplaza durante dos días, incluso más jornadas, caminando para poder atenderlo. Después, además, se tienen que costear ellos mismos la propia atención sanitaria, su seguridad social, por decirlo de alguna manera, porque aquellos hospitales son terribles, son terribles, y normalmente ellos se tienen que financiar, con lo cual, tanto el medicamento, como la posible cirugía, como la posible tal. Entonces, claro, nosotros estamos ahí un poco de apoyo para que, en la época en que nosotros estamos, sea un poco gratuito, casi gratuito, nuestras aportaciones a nivel sanitario, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, disculpa, José María, precisamente hablabais antes que lo que un poco tenéis más débil es la parte de comunicación, la rama de comunicación. Esa era vuestra web, que, bueno, en cualquier buscador que pongan Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria, les redirecciona a esa página web, dentro aparece, bueno, quiénes sois, la forma de ayudar, también estas imágenes que hemos capturado precisamente de esa web, que son de Madagascar, una de las pestañas que tenéis activas, que vais colgando imágenes, bueno, hay otra del chat, pronto habrá otra de Guatemala, que hablaremos de ese proyecto junto a Fundación Esperanza, ¿no? Esperanza, sí, me ha pedido ayuda, sí. Vais a estar. Bueno, es una forma también, un poco, de que este medio público, por su naturaleza y su objetivo, de difusión a lo que hacéis, ¿no? Sí, la verdad que es de agradecer, insisto, realmente nuestra página web tiene también la posibilidad de hacer donaciones a nivel personal. Estamos trabajando en crear una especie de socio colaborador, una especie de cuota simbólica, que tengamos unos ingresos fijos, que así nos garantice las posibles campañas que vayamos a afrontar. Y precisamente esta mañana hemos estado colaborando con gente que trabaja el tema del crowdfunding, de hacer, para una campaña concreta, por ejemplo, con Guatemala, montar una especie de, bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto, para que a nivel de donaciones particulares se financie la campaña y podamos afrontarla con mucha más garantía de éxito, ¿no? Pero son cosas que muchas veces cada uno en su trabajo no tiene tiempo ni conocimientos para poder afrontar todas estas cosas. Entonces tenemos que andar ahí tirando de amigos que nos ayudan, que voluntariamente se prestan a darnos consejos, ¿no? Bueno, solo, ya que estamos viendo las imágenes, ¿no?, que nos sirvan también para ilustrar el discurso que estáis dando, contarnos. Sí, las imágenes que hemos visto, bueno, habéis visto la vivienda, ¿no? Las viviendas son hechas de raminalas, raminalas es un árbol parecido a la palmera, donde las paredes la forma, la parte del tronco y el tejado la forma, la hoja, ¿no?, de la palmera. Quizás dentro de la casa tienen sus tres piedras o tal, con leña, y entra en una de las viviendas y huele a humo, ¿no?, aquello... Y duermen todos, es un habitáculo de, no sé, de tres por cuatro, ¿no?, más o menos. Sí, básicamente, sin agua, por supuesto. Y sin agua, sin nada. Sin cuarto de baño, nada, efectivamente. Sin los servicios que consideramos esenciales para vivir. Y cuando llueve, porque ahí la época de las lluvias es muy fuerte, son varios meses lloviendo ininterrumpidamente, evidentemente tienen goteras por todos los lados, o sea que la humedad ahí es muy fuerte y el calor también. Entonces, cuando entras, que alguna vez nosotros hemos tenido la oportunidad de ser invitados por gente local, porque ya nos conocen, ya vamos estrechando lazos de amistad, y nos han invitado a sus casas, realmente es duro ver las condiciones en que viven, ¿eh? Y realmente es una cura de humildad lo que hablamos antes, de ver un poquito cómo es el resto del mundo, y que somos unos privilegiados los que estamos ahí. Es que en cuanto a salud también somos unos privilegiados. Totalmente. No tiene nada que ver las enfermedades que padecemos aquí, con las que se pueden padecer, ¿no?, en estos lugares. Sí, de eso te iba a contar. Nosotros para ahí nos ponemos cantidad de vacunas, ¿no? Malaria, tifu, cólera, de todas. Este año, pues, hemos ido prevenidos de... Porque existía la peste allí. Peste, una cosa que está erradicada en casi todo el mundo. Sí, está más asociado a la Edad Media, o a 18, 19, ¿no? Efectivamente. Pues hay peste allí en Madagascar, ¿no? Y aparte de eso, cólera, el tifu, la malaria, ¿no? Que se da con mucha frecuencia, ¿no? Y a donde nosotros vamos, claro, el que va a un hotel o algo, pues todavía está un poquito más resguardado de esa serie de cosas, pero nosotros vamos a meternos con la población, ¿no? A atender la población. Y tiene sus riesgos, ¿no? Bueno, estos días ha habido una campaña al respecto del uso de las gafas de sol, porque las radiaciones son perjudiciales para la vista. O sea, salió una información que decía que en muchas zonas del África subsahariana la mayoría de las personas con 30 y pocos años ya padecían de cataratas. Sí, correcto. Tú que eres óptico, José María, creo que es una de las operaciones que más hacéis allí, ¿no? Sí, y además de las más agradecidas, o sea, porque a nivel oftalmológico es una de las necesidades primarias de... Yo diría que yo he tenido la oportunidad de ir a Nepal también, de la mano de esta asociación, y realmente es una de las necesidades primarias en todo el tercer mundo, ¿no? La radiación ultravioleta ahí es brutal, o sea, ahí te quemas en segundos, y realmente gente muy joven desarrolla cataratas y además es que prácticamente llegan a la ceguera de forma casi progresiva. Entonces, que un cirujano oftalmólogo le devuelva en media hora, 40 minutos, le devuelva la visión y salga viendo, para ellos es magia. Eso debe ser impresionante, claro. Te confundirán con un chamán, no con un brujo. Totalmente de acuerdo. O sea, hay la gente, Alonso, que ha tenido más... Puede contar alguna anécdota. De hecho, hemos visto imágenes de gente que han llegado con su lazarello allí a la misión a operarse, al día siguiente van a quitarse el apósito y cuando ven, empiezan a dar salto de alegría, diciendo, soy unos dioses, esto es milagro, e incluso había uno que iba todos los días a darnos las gracias, solo ya, sin lazarello, claro. El lazarello perdió el trabajo. Pero bueno. Lamentablemente tendría más, seguro. Lo quieren acompañar, ¿verdad? Sí, la verdad que aquello es un no parar, no parar. Es muy gratificante, sobre todo la operación. Muchas cirugías también lo son, pero quizás la más agradecida es la de cataratas y la verdad que estamos súper orgullosos de colaborar cada uno en nuestra parte con esto. Muy contentos. Vemos cosas impresionantes, ¿no? Este año pasado operamos a una chica que se había tirado un año, un año con una herida abierta de tibia y peronés. Un año. Esperando, sí, sí, con una herida, figúrate tú, eso aquí es impensable. Hasta el año que llegamos ya se le operó y ya se le... Y como eso en muchos casos, ¿no? ¿Cómo montáis los quirófanos y esos lugares donde normalmente, bueno, tiene que haber unas condiciones de salubridad, de temperatura, ¿cómo lo hacéis? Sí. Hay un quirófano que tiene con dos camillas, con dos camas. Trabajamos dos quirófanos a la vez. En el quirófano con dos camas a la vez. Por la mañana operamos cirugía y trauma a la vez, ¿no? En los dos quirófanos. Y por la tarde, mientras que los oftalmólogos están pasando consultas, por la tarde utiliza una de las camillas con el micro para operar la cirugía de catarata y de otras patologías que le llegan, ¿sí? Y de higiene y eso, pues, bueno, hay veces que se va la luz y tenemos que ir a operar con linterna o no hay agua y nos tenemos que lavar con botellas de agua. ¿Y os ha dado algún caso, una atención a un parto, por ejemplo? Sí. ¿Os habéis quedado a mitad de...? De hecho, ha habido situaciones muy, muy emotivas porque yo recuerdo un caso con un embarazo gemelar que venía prácticamente tanto la madre como los niños venían prácticamente casi, casi muertos los tres. Y una ginecóloga que nos acompañaba sacó a los dos niños adelante, sacó a la madre y a los tres días estaban los tres para una foto. O sea, fue un momento. Yo creo que nada más que por ese detalle merece la pena el esfuerzo de los 13 cooperantes. Es brutal. Qué maravilla. Bueno, próximo destino, que se nos vamos quedando sin tiempo. Guatemala. Que tenemos que conocer. Sí, sí. Guatemala. Este año hemos descartado Madagascar porque coincide con la OPE, con la oferta pública de empleo que se examina en médico y eso, entonces no podemos ir. Pero sí vamos a hacer una avanzadilla a Guatemala. La Fundación Esperanza nos ha pedido ayuda para aquella tierra en un basurero. Sí. Y queremos ir, claro, no podemos desplazarnos a 14 profesionales por allí sin saber que nos vamos a encontrar. Entonces, se hará una avanzadilla de dos o tres profesionales, miraremos las condiciones que están, los requisitos que hacen falta y a partir de ahí sí, iremos ya el equipo formado de las necesidades más básicas que podamos hacer allí, claro. Un poco repetir el trabajo que habéis hecho en Madagascar y empezar ahora... Sí, también. Yo siempre digo que cuando hay un grupo de trabajo y hay una relación tan casi de hermandad que hay entre nosotros porque nos conocemos en situaciones límite y eso une mucho, allá donde vayamos el equipo trabaja. O sea, si tenemos un equipo de avanzadilla en Guatemala que va a ver un poquito, va a hacer una prospección de qué necesidades primarias hay para allá mandar un contenedor en firme y el equipo posteriormente. Entonces, allá donde vaya ese equipo, ese equipo va a trabajar. Unas condiciones básicas con las que tengamos, pero que seguro que vamos a hacer tarea. Así que genial. Bueno, venir a contarnoslo, ¿no? Si yo si quiere, nos invitáis. Claro que sí. ¿En la fecha la manejamos? A ver, en diciembre seguramente va a ir a la primera avanzadilla con objeto de la siguiente primavera-verano, si no recuerdo mal, o octubre. Octubre del 2019 se irá todo el grupo. Claro, es que hay que evitar época de ciclones y eso. Entonces, aprovechamos siempre en septiembre, octubre, noviembre, que es la época buena allí de buen tiempo, entre comillas, vamos. Hombre, y sobre todo hacer un llamamiento a la gente que nos ve que podemos ayudar, que podemos ponernos en contacto con vosotros a través de la página web. Es muy fácil, es muy cómodo y no supone... También, también, Facebook también está ahí, que nos estamos mirando. Y no nos supone un gasto excesivo, quiero decir que con poquito que aportemos... Cualquier ayuda es buena y la verdad que será bien recibida. Bueno, nosotros nuestro pequeño granito de arena, ¿verdad? Muchas gracias. Difundir el trabajo que hace esta Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria. El 80% nos cuentan estos amigos, José María y Alonso, que nace y emerge de aquí, de la ciudad de Cádiz, del Puerto del Mar. Así que, yo creo que, bueno, era de recibo, ¿no?, que estuviésemos aquí charlando. Conocer también esa solidaridad, ¿no?, que viene del hospital que tenemos aquí y valorar, como he dicho antes, valorar lo que tenemos. Que muchas veces, hasta que no comparamos con otras situaciones del mundo, no lo sabemos. Sí, efectivamente, así es. Bueno, pues muchas gracias por... Gracias a los dos. Muy bien de gracias por la oportunidad. El abrazo fuerte a todos y todas las integrantes de esta Asociación. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues, Ana, que seguimos. Tenemos tres puntos. Hoy al Molena de la Montaña, exactamente, que nos va a hacer ese apartado que ella siempre nos dedica en El Mirador, cada miércoles. Y, bueno, con ella les dejamos y después nosotros continuamos con más cosas. Eso. ¡Suscríbete al canal!